Ahí puedes disfrutar de las batallas de figuras explosivas usando el simulador de batalla artística. Tienes todos los tipos de figuras de héroes a tu disposición y puedes usar y combinarlos de cualquier manera que veas. El número de combinaciones es increíble. Mix y match figuras para crear tu propio equipo Ultimate. A ver si puedo... Vosotros cuando ya lo subáis, ya lo descubriréis. La intención es esa, hacerme saiyan en este. Seguimos en el mapa aquí. Son dos profesores, los dejaré porque aún no tengo nivel. El cooler es para el final. Es muy difícil, a mi me costó. Solo me lo pasé una vez. Y te lo tienes que pasar a la primera. A una vez frisamos. Por la cinta. Es que tengo que hacer una ronda de todos. Voy a poder hacerme saiyan. Voy a ver. No, yo creo que ya me tendría que poder hacer. Por lo menos de nube boom. Si, ahora si. 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 Vale, creo que ya puedo, ¿eh? Creo que tengo que hacer varias, ¿eh? A la primera no te las vas, creo que es la de las últimas Y depende, creo que tengo que tener la campaña pasada, no me acuerdo A lo mejor a cierto nivel se activan, es que no lo sé Me acuerdo que me tuve que pasar un espacio, ¿no? Para poder hacer metalla Vale Parece fácil esto, de momento, ¿no? Como claro, ¿no? Me acuerdo Crecimiento Me acuerdo Me acuerdo Esto es bueno, ¿eh? Ah, casi. Se ha girado la gol. 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 No tengo nivel, parece. ¡Suscríbete al canal! 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 es una vergüenza vale, ahora tengo que hablar con los niños creo vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, 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 vale vale, 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 vale vale, 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 vale vale, 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 vale ¡No! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a perder! ¡No te vas a perder! ¡Te me hace mal! ¡Vale ya! ¡Vale ya! Vamos, que contra más Saiyan seas, más cuesta que se carga la barra de energía, pero más daño haces con lo que hagas. Vamos, que contra más Saiyan seas, más cuesta que se carga la barra de energía. No me importa, es como si haces la barra de energía. No me importa, es como si haces la barra de energía. No me importa, es como si haces la barra de energía. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ayudarte, esperamos resultados, disfruta de tu nuevo poder, intenta usarlo para bien, ¿ok? No sé qué decirte, eres fuerte, demasiado fuerte No sé qué decirte, eres fuerte, demasiado fuerte, demasiado fuerte Vale, ahora teóricamente me puedo trajo al mar en la tercera Hay que probarlo, ¿no? ¿Tenía uno para luchar por aquí? No sé qué decirte, eres fuerte, demasiado fuerte 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 Y si así es tan mejor, ¿sabes? Ahora sí. Voy a acabar. Tira una vez. Ay, no veo. Tiene que ver la�bra. No, no puedo ver. Y ya no lo vemos. Cómo puedes ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues nada gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? En el próximo seguiremos con la historia, y eso... Pues nada, como diría la billeta Nos vemos Venga